La Policía Nacional ha desarticulado un grupo organizado dedicado al negocio de matrimonios de conveniencia que se ha saldado con la detención de seis mujeres como cabecillas de la organización, dos de ellas de Elche y el resto de Alicante. Las bodas se celebraban en nuestra ciudad entre personas de etnia gitana y ciudadanos de África y de la India. En la investigación se descubrió una organización que captaba inmigrantes ilegales a los que cobraba importantes sumas de dinero para contraer matrimonio con mujeres españolas de etnia gitana. Después de casarse, los inmigrantes ya podían solicitar la tarjeta familiar de residente comunitario para ser legales en España. A raíz de la operación se ha realizado un registro domiciliario en Elche, donde se ha encontrado abundante documentación falsificada. A las seis detenidas se les imputa un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal y ya han pasado a disposición judicial.